Hoy, en El Explicador, un grupo de expertos logró seguir de cerca a una de las migraciones más espectaculares e increíbles de todo el planeta. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, los imanes permanentes tienen un papel crucial en el mundo moderno. En muchos casos, la calidad del producto depende de la intensidad del campo magnético. Un sistema de inteligencia artificial logró diseñar un nuevo tipo de imanes mucho más baratos y fáciles de fabricar. Este es un ejemplo del papel que tendrá esta tecnología en el desarrollo de nuevos productos y servicios en el mundo actual. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.